Música ¿Sabéis que mi eslova es que en el aula al menos uno tiene que estar sano? Y viene muy bien, ¿qué sabéis vosotros? Si tú a un niño le dices, ¿en qué emoción estás? El niño te va a responder muchas veces, no es la emoción que siente, sino la emoción que cree que te gustaría a ti que estuviera. Entonces ese elemento es porque no nos vinculamos de forma consciente con lo que sentimos, con nuestras emociones. Entonces en ese protocolo hoy sabemos que cuando conseguimos clima escasa, curiosidad, admiración, seguridad y alegría, entonces es posible el aprendizaje de las asignaturas y también es posible la convivencia. Sin embargo, cuando estamos en emociones tran, es muy difícil la convivencia, tanto con nosotros como con los demás, y el aprendizaje es casi imposible. Para que tú y yo podamos tener una relación normal, tenemos que estar en emociones parecidas. Si tú estás en rabia y yo estoy en miedo, va a haber una asimetría. Para que yo pueda escuchar lo que tú dices, aunque no sea lo que yo pienso, tengo que estar en seguridad o tengo que estar tranquilo. Pero si estamos en la misma emoción, podemos tener pensamientos distintos y dispares. Y esa es la libertad, esa es la integración. Por lo tanto, tenemos que ir al epicentro de la escuela. Y el epicentro de la escuela es el corazón del niño, el corazón de los padres y el corazón del profesor. Si eso no lo resolvemos y nos vamos tan solo a la metodología, o nos vamos a que es importante la gamificación, o las múltiples, o todos los que son los mecanismos pedagógicos, y las personas lo hacen desde emociones tran, nos perdemos. Para que haya una convivencia positiva, como he dicho antes, el adulto tiene que tener una asimetría. Y aunque el niño se esté comportando mal, el adulto tiene que estar en la emoción adecuada para poder guiarle y para poder cambiarlo. Tenemos que conseguir una escuela en la que la emoción, que es el motor que nos mueve, sea el adecuado para el aprendizaje. ¿Lo oigo? Sí. ¿Os gusta que los alumnos no contesten? Pero el jodío no se me ediliza hasta los 21 años.